Hola a todos, buenos días a todos. Hoy vamos a explicar lo que es un semi-automatic setup. Hoy les voy a explicar que son las estrategias semi-automáticas. Primero, supongamos que conocemos un setup. En este caso es de PMEMA. Vamos a explicar por ejemplo el setup PMEMA. Estos son mis parámetros estándar en un gráfico del Standard & Poor's de 600 ticks con la media exponencial de 118. Como ven, aplicamos un indicador. Como ven, aplicamos un indicador en el gráfico. Y obtuvimos señales donde debemos tomar un corto. Estas son señales donde se debe entrar corto. El indicador muestra el estatus actual de la estrategia. Tenemos los barros rojos. Y los barros rojos. Los barros rojos significa que estamos en el modo corto. Los barros rojos indican el lugar donde deberíamos estar cortados. Las líneas verticales muestran donde debiéramos haber tenido un fil. Si agregamos la estrategia semi-automática. En este caso, estamos usando el EMA Trader Indicator. En este caso, estamos usando el EMA Trader Indicator. Entonces, necesitamos usar la misma estrategia correspondiente. En este caso, no podemos poder usar la estrategia. La estrategia para la estrategia. PMS es el nombre de las estrategias. Todos las estrategias semanan para la estrategias. Los condiciones úmules son las estrategias. Los números de la estrategia. and stops, because we can move them more about this later. Now we have the strategy applied to the chart. If we enable the strategy, if we enable the strategy, we can see a new menu on the chart. Al habilitar la estrategia, tenemos un nuevo menú en el gráfico, indicando el nombre de la estrategia, si habilitamos la señal de compra y si habilitamos la señal de venta. El nuevo menú en el gráfico, indicando el nombre de la estrategia y si los señales, long and short, are or not enabled. We can also add a chart with chart trader. So we can see the orders. Let's say we want to take the next short. The current status is shorting at this place. El estado actual es de venta y el valor de venta es en donde está el punto rojo. Habilitamos los dos modos de la estrategia. We enable both sides of the strategy. And let's say what happens. Let me increase the speed. As you can see, we get a vertical line indicating that we should have a field. And the strategy working at the same time than the indicator. Placed or entry using or user defined stop and targets. Como ven, la línea vertical roja indica que debiéramos tener un fill. Esto es indicado por el indicador, no la estrategia. Mientras que la estrategia a su vez ha puesto una orden en el valor de entrada, con nuestros valores por default, de target y de stop. We can leave the strategy working or we can move the stop and the targets at the place we wish. We can manage all the trade by ourselves. As you can see, the short now is disabled. Como ven, después de haber entrado corto, el botón de short está deshabilitado. Veamos como seguiría esta trade. At this moment, we have the target one fill. We manage the trade the way we want. We can place the stop. Just some ticks above the current move. We manage the trade. We are not taking a new short until the current short is out. Yo habilité el botón de entrar corto de nuevo. Pero la estrategia no va a entrar en corto hasta que no se haya terminado el trade actual. So let's go. So let's go. And now we are going to place the stop. As you can see, the strategy went into flat mode, so now the short is valid again, so it entered short again. Como ven, la estrategia volvió a entrar corto, porque antes de la señal estaba neutro, flat. Now we have a possible reversal. En este ejemplo podemos ver que las barras están azul, we have blue bars, and we are in short mode. So, this is a possible reversal. That means if our stop is not taken, then the strategy will try to reverse too long. Now we are long, because the strategy closes the short and entered long at the same time. So, let's see. So, let's see. So, let's see. So, let's see. Eso es todo. En resumen, una estrategia semi-automática solo toma las señales cuando los botones están habilitados. We only take a signal if the corresponding button is enabled. And we have full control over the orders. We can define the size and the default targets. But we have full control on the placement of the target stops. And we can let the strategy reverse or not our current position. So, let's see. 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 So, let's see.